Gracias chicas, bueno como yo siempre he dicho, la actitud cuenta por mucho en esta competencia y la próxima candidata que va a avanzar hacia la final, tiene la actitud perfecta para este negocio escucha las críticas, pero no las afectan, reconoce sus debilidades, pero no las detienen Además de ser dueña del rostro más bello de esta competencia, ahora es dueña de este pase dorado ¡Felicidades Nabila Trapia! ¡Felicidades Nabila! ¡Nabila está celebrando su pase a la final! Oye, pero por favor, voltea para allá, recibe lo de manos de Mister Mundo y de tu mamá Nabila es la tercera finalista de la competencia, pues en un momento de triunfo que estás camino a la corona O sea, ya estás en la final Bueno, pero ella no ha estado sola señores, han sido muchas las personas que han sido testigos de esta aventura Y nos quieren hablar de ella, ¿quieren ver de quién se trata? Ahí está, nos las va a comunicar en breves instantes el zar de la belleza, Ale Las mamás de Aleida y Alina obviamente están súper nerviosas, están esperando este momento Yo les digo la verdad, yo creo que las mamás ahí atrás están mucho más nerviosas que ellas Muchachas, yo les digo la verdad, yo estoy verdaderamente espantado viendo esta escena Esto debe ser un retrato más bien del final de una coronación en vez de una eliminación Ambas son fuertes candidatas Ambas llegaron aquí con experiencia y se notaba Ustedes calificaron casi igual en sus evaluaciones dentro de este programa Ustedes están igualadas en cada evaluación que entra en este programa En todas, menos en una La votación popular Y nosotros tenemos el público hablado y nosotros tenemos que respetar lo que el público dice Así que este último pase dorado Es Para Puerto Rico De esa forma, Aleida cierra el cuadro de finalistas de nuestra belleza latina Otra soñadora que aceptó el reto y con ello dijo Dio un gran ejemplo de tenacidad y esperanza Canela con su éxito irreparable Este es un gran momento presentado por AT&T Ya veremos por primera vez a las cuatro finalistas aspirantes a la corona de nuestra belleza latina 2014 ¡Suénalo! ¡Suénalo! Sé que te han herido una y otra vez Sé que tienes ganas de correr al fin del mundo Sé que duele cuando intentas sobreírte Que lo que quieres es dormir porque si despiertas Lloras 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 Tanto que pase lluvia Déjame cuidar de ti De ti, de ti, de ti, de ti Sé que tienes el alma rota Rota, rota, rota ¿Y qué piensas que eres si irreparable? Déjame, déjame repartir Días Días Tengo que ser Tabii Días Días ¡Lloras Días Días Todas Tengo que ser Sé por qué apagas la luz Y es porque yo he estado ahí Sintiendo lo que sientes tú Solo No me dejes tan solo Bajo la lluvia Déjame cuidar de ti De ti, de ti Sé que tienes el alma rota Rota, oh, rota Y que piensas que eres sí Y repárate Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Cuando caigas al piso Todo mi malo que ahí estaré Cuando vayas sin rumbo Sigue mis pasos, te llevaré No te dejaré Sé que piensas que eres sí Y repárate Aquí estoy No me voy Déjame Déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame Gracias, Giancarlo, a nuestras cuatro finalistas y, por supuesto, a Alina, que se despide el día de hoy de nuestra belleza. ¡Qué hermosa escena! Y ahora sí, señores, prepárense a votar ya por su belleza favorita porque llegó el momento, Pedro.